Obama en Cuba y ahora en Argentina. ¿Cuál es el saldo de esta visita a Rina Musali? Gusto en saludarte, muy buenos días. Muchísimas gracias, Patti. ¿Cómo están? Pues mira, a mí me gustaría, bueno, sí, platicar un poco del viaje de Barack Obama a Argentina y también hacer un cierre de pinza de lo que sucedió finalmente en Cuba, porque sí hay lecciones que bajo una mirada retrospectiva tendríamos que tocar. Pues mira, el viaje de Barack Obama a Argentina se ha facilitado por la llegada de Mauricio Macri en Argentina, el presidente que ha buscado darle un vuelco a la política exterior, acercándose más hacia Estados Unidos y a la Unión Europea. Tenemos que recordar que los 12 años del kirchnerismo peronista no alentaron una relación de acercamiento y de dinamismo con Estados Unidos, sino hubo un alejamiento y hubo un distanciamiento, debido también a esta retórica antiimperialista de Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, la jornada en Argentina es importante, se han tocado temas como el terrorismo, el narcotráfico, y bueno, este anuncio importante para desclasificar los documentos estadounidenses sobre la dictadura argentina, que todo esto coincide con el 40 aniversario del golpe de Estado de esta dictadura argentina del 76 al 83. Entonces, me parece que Mauricio Macri tiene una agenda de cambio político, una agenda de cambio político y también económico y social en Argentina, y en materia de política exterior, vemos que se busca reinsertar o reconectar a Argentina con el mundo. Ahí está la visita clave de Barack Obama a Argentina, la de François Hollande, la de Mateo Renzi, y bueno, hemos visto la presencia también de Mauricio Macri en Davos, un acercamiento a la Alianza del Pacífico y un despegue de los países del ALBA. Y por otro lado, hay una coyuntura muy interesante ahora de Argentina, porque frente a la crisis política y económica en Brasil, Argentina puede tomar un lugar de mayor revuelo en los países del cono sur. Así es, Rina Musali, pues sin duda un encuentro importante, pero además se están moviendo las placas tectónicas de lo que es América Latina. Sí, así es, estamos viendo que hay una presión por generar un cambio político en América Latina, lo vimos en Brasil, en Bolivia, países andinos y países del cono sur, que de alguna manera están presionados para el cambio político, ¿no? Hay que recordar que Nicolás Maduro pierde el control de la Asamblea Nacional en Venezuela, hay intentos de un impeachment o de un juicio político para Dilma Rousseff, y ahora lo que estamos viendo con Lula da Silva, que también se le está acusando de toda la trama de corrupción, y hemos visto los últimos tejes y manejes de la presidenta para arropar a Lula da Silva, y esto ha generado protesta social. Por otro lado, tenemos que Evo Morales en Bolivia pierde el referéndum y ya no se va a poder postular para las elecciones del 2019, y frente a una Argentina en donde Mauricio Macri llega con un nuevo paradigma económico, político y social. Y todo esto también pasa cuando Barack Obama va a Cuba, y en donde se sella también el legado de Barack Obama en América Latina y el Caribe, y esto es muy importante, porque el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba siempre fue un reclamo histórico de América Latina hacia Estados Unidos y un punto de fricción en las relaciones interamericanas y isféricas. Entonces, con ello Estados Unidos se apunta a un gol en materia de política exterior, por así decirlo, junto con su otro gran legado, que es haber llegado a un acuerdo histórico con Irán sobre su controvertido programa nuclear. Claro. Rina Musali, muchísimas gracias. Como siempre, muy completo tu análisis. Te agradecemos que hayas estado esta mañana en México al día.